una cifra que muchos estábamos deseando conocer de un juego que ha sido que es un fenómeno totalmente social de el goti por ahora para mí para muchísima gente yo diría para la mayoría que lo están jugando y que lo están disfrutando desde 2023 balduray 3 como no íbamos a querer saber cuántas ventas lleva más o menos el juego aunque no sea aproximado determinado bueno pues ya sabemos algo y es que el título la obra maestra del área en estudios ha vendido de momento 5 millones 200 mil unidades durante los seis primeros días nada más o sea hasta el 8 de agosto y en steam solamente no hablamos de go la plataforma de go si de cd project ahí no no entra vale el tema sino solamente los seis primeros días y en steam tened en cuenta que ya llevamos dos semanas y tres días o sea que habría que sumar incluso muchos más días en steam y no lo sabemos de momento 5 millones 200 mil unidades más más no exactamente hay que tener en cuenta que estas cifras pues con el early access ya había unos dos millones ya había vendido sobre unos dos millones hay que tener también en cuenta que este juego salió sin drm de salida por lo tanto habrá mucha gente jugando lo pirata también pero es una grandísima cifra teniendo en cuenta lo que es un crpg y teniendo en cuenta de que es una es un videojuego que sale escalonado va a salir escalonando diferentes plataformas todavía no está y ni siquiera podríamos hablar en sí de pc porque digo está solamente estamos hablando de steam y de unas pocos franjas de días que son seis vale y no entra ni co entonces es maravilloso es una auténtica maravilla y bueno pues además tenemos que tener en cuenta que al ser de pc va a seguir vendiendo no se centran sobre todo las ventas en pc los primeros días nada más ni las primeras semanas va a seguir evolucionando además este juego ha sido muy de boca a boca ha habido mucha gente que incluso dentro de la comunidad de pc desconocía la marca la ip la saga además o no le gustaba por turno no le gustaba el concepto y aún así a muchos han animado y van a empezar a jugar así que es un juego que va boca a boca vale de hecho se os dais cuenta los mayores picos los 870 mil picos de jugadores simultáneos en este nos ha conseguido ya en la segunda semana o sea ojo ojo que sigue sigue consiguiendo ventas falta todavía el 6 de septiembre lo que pueda hacer en playstation 5 y el próximo año cuando se ponga en xbox personalmente creo que en playstation 5 va a ser un juego que venda mejor de lo que podría haber ocurrido porque bueno por dos motivos circunstanciales uno de ellos porque el adelantar la fecha el área en estudios a agosto en pc adelantarlo del 6 al 3 de agosto ha sido la mayor genialidad que podría hacer esta desarrolladora vale porque le ha dado al mes de agosto entero vacío desértico una bocina una ventana totalmente abierta de par en par de publicidad sin juegos realmente relevantes y ha hecho que el usuario o mucho factor del usuario de playstation 5 ya vaya con un montón de información de reseñas que habiéndose entregado tres días antes de salida ya están saliendo y continúan saliendo hoy en día incluso de medios muy especializados importantes en españa han salido ayer y antes de ayer unas cuantas o sea y ya el usuario de playstation va a tener información a nivel de usuarios a nivel de medios especializados a nivel de absolutamente todo lo que no ha tenido muchos usuarios por ejemplo en pc cuando lo han sacado y han tenido que esperar al análisis mucho más tiempo cuando había gente indecisa vale eso no lo va a tener el usuario de playstation 5 va a tener la suerte no entonces eso por un lado por otro lado el fenómeno de la guerra de las consolas desgraciadamente el hecho de que el 6 también salga starfield pues este baldur gay para los usuarios de playstation 5 que no tengan pc que no tengan una xbox se convierte en una especie como de rival positivo o sea de una especie de revulsivo de esa especie de ente que está ahí mirando tú a tú a starfield y que muchos se van a animar también a comprarlo y no a comprar starfield vale habrá otra gente que comprar a los dos dependiendo de la situación entonces ha sido un acierto no lo tengáis en duda o sea que larian adelantase esa fecha en pc a principios de agosto porque si eso no hubiera ocurrido estaríamos hablando de un juego que posiblemente no estaría ni en nominados por muy bueno que fuera por lo que es realmente una obra maestra pero no estaría ni en nominados a los góticos como si va a estar gracias como digo a ese espacio porque si hubiera salido el 6 de septiembre ahí ya lo ensombrece starfield no porque ese público potencial de pc de starfield entenderlo a pesar de ya digo mucha gente fanática del género pero todo lo que tiene que ver con el nuevo fandom con esa ventana de publicidad eso ha sido por adelantarlo y eso ya nadie puede robárselo a nadie es una suerte lo que ha ocurrido y hay que agradecerlo además si hubiera salido en septiembre el 6 de septiembre ya habría más juegos de finales de agosto como por ejemplo el nuevo juego de front software el armor core 6 o por ejemplo blasphemous juegos muy pro pc o incluso para finales de septiembre el mismísimo cyberpunk 2077 phantom liberty la expansión entonces que también es un juego muy pro pc entonces lo mejor que le ha podido ocurrir de verdad es adelantarlo y bueno estamos con un adelanto de fecha absolutamente mágico y lo bueno es que en este caso ya sabéis todos que el área en estudios es una desarrolladora independiente que se autoedita sus juegos no tiene una publicidad detrás no tiene un gran nombre detrás que ocurre con esto que aquí solamente podemos hablar de ventas porque todo lo que han vendido es digitalmente porque lo único que ha salido en formato físico es las ediciones coleccionistas que han sido de edición limitada unas 25 mil copias que por cierto ya se está empujando vale y ya está haciendo especulación y ahí se están vendiendo o poniendo cifras de mil dólares dos mil dólares o incluso más vale entonces ya son las únicas unidades físicas porque si es verdad que en playstation 5 se ha dicho que al final van a sacar unidades en físico de las normales pero va a haber que importarlas entonces y luego en es vos no saldrán tampoco igual que empecé con esto a lo que voy es que bueno hay distribuidoras o publicers que a veces le gusta tirarse flores diciendo cuántas unidades han distribuido y eso se refiere a las cadenas sino no las ventas en sí que luego por medio de estadísticas supone que puedan vender si lo mismo que traen el mismo número y que no haya stock pero depende porque hay juegos que pueden ser una cagada o se pueden quedar muchas unidades distribuidas en la tienda y no son las que han vendido y a veces hay algunas compañías que les gusta sacar un poco de pecho con eso aquí no o sea aquí lo que se vende se vende porque es digital vale y las unidades limitadas yo he dicho a las ediciones coleccionistas es que se vendieron todas en un plumazo las 25 mil copias que son poquísimas viendo el éxito que ha tenido este juego que es simplemente pues putamente demencial es hay que estar de enhorabuena no porque seguimos viendo maravillas sobre este juego cada día que pasa en este mes de agosto nuevo récord nuevas situaciones ahora con las ventas yo de verdad creo que lo tiene todo por para tener que estar nominado fijaros que ya lo habréis visto en metacritic bueno metacritic al final es un agregador el que del que se añaden todas las reviews no que hay gente que confunde metacritic como si fuera un ente demoníaco en sí y yo ya digo que cuando critico metacritic lo que estoy criticando son los análisis que hay por ahí que son los que agrega esta web entendéis a mí de metacritic lo que me da asco es todo el sistema que hay de usuarios que pueden comentar que no lo han tocado con un palo y deberían arreglar eso como pasa con steam que lo han dejado para que solamente comenten los que ha jugado al juego realmente estamos hablando de que da mucha pena de que haya algún desarrollado algún perdón algún analista que le salga de las pelotas decir mira yo este juego le voy a poner la nota más baja como ha pasado con valdús gate para bajar ese 97 a un 96 porque no hay otro motivo vale pero que esto pasa en todos los juegos no es una situación de este que es una cosa que ocurre siempre vale y ya pasaba ya tardaba en ocurrir con con valdús gate 3 por eso me llamó el otro día la atención dije bueno por fin ya ha habido uno que ha decidido ponerle la nota más baja que un notable alto no es una nota baja pero un notable alto para un juego que ha redefinido un género no cuela vale no cuela no cuela en absoluto entonces hay que saber hay que saber ante el juego que estamos y para eso repito hay que disponerse a jugarlo yo sinceramente recomiendo a la gente y cada vez lo iré recomendando más este juego para todo el mundo aunque no haya probado unos turnos en su vida pero le gusten juegos con una sensación de inmersión con una sensación de que tú tienes libertad para hacer lo que da la gana y además con un aspecto visual que es realmente el mejor que se ha visto en el género del crpg o sea y de hecho es un juego que tiene unos escenarios muy detallados muy bonitos y unos rostros que es que están a la altura de muchos de muchos npcs dentro de mundos abiertos vale que te los plantan en una escena para hablar y estos incluso se ven más bonitos en muchos casos o igual o más bonitos o sea ojo o sea tú te coges por ejemplo el hogwarts legacy y te ven los rostros de los personajes que eso es un triple a tú te ves algunos rostros de aquí de este baldur gay 3 y dices a mí me molan más los del baldur gay 3 no sea vosotros a mí me molan más o sea cuidado cuidado porque estamos hablando de un juego que hay mucha gente que se cree que es de estos típicos rpgs que se ven muñequitos muy pequeños que apenas visualmente aportan nada más allá de la intro típica no que esto es muy típico sobre todo antiguamente en los juegos de rol de mostrarte una cgi brutalísima super cinematográfica y luego ya cuando empezaba el juego pues era lo que era un juego muy a nivel visual que te tenías que meter mucho en la historia más que más que en el apartado gráfico no no aquí el apartado gráfico es de un action rpg y el sistema jugable es de un juego puro de rol de la antigua usanza y un juego de rol impresionante entonces lo dicho una alegría absoluta que esto haya ocurrido y que sigamos viendo grandes noticias de que para mí es sin lugar a dudas de momento el goti 2023 a no ser que starfield se lo robe por lo menos para mí nos vemos en el próximo vídeo gracias